Hemos tenido la suerte de entrenar toda la semana, que a nosotros es lo que nos gusta, porque entrenas toda la semana, entrenas fuerte y tienes tiempo para descansar también. Venimos de buenas sensaciones, no un resultado muy bueno después de perder en Alcorcón. Las sensaciones fueron buenas contra el Depo, pero no fue un buen resultado. Y ahora sí es verdad que tenemos tres partidos muy difíciles, que son Almería, Huesca y Zaragoza, en tres días, bueno, en una semana tres partidos, tres partidos que yo creo que hay que valorarlos y a ver qué somos capaces de dar, porque son muy, muy complicados. Bueno, nosotros a día de hoy, mirando abajo antes de subir, nosotros mañana, jugadores de campo, tenemos 17, 18, o sea, van 16 más dos porteros convocados normalmente. Nosotros ahora mismo somos 16, 18, hay algún tocado que lo puedes contar, vamos justos. Si es verdad que luego la alineación son 10, jugadores de campo son 10, y ahí puedes cambiar alguno, pero vamos un poquillo justos para estos tres partidos. Es un rival que desde fuera se le ve con un estado de ánimo diferente a los demás, o diferente a otros años con respecto a él. Se le ve con ganas, ilusionado, hicieron muchos fichajes, y de hecho los fichajes tampoco están jugando, están jugando más quizá con lo que no se pensaba, no lo sé desde fuera. Con un entrenador nuevo, pero con más o menos las ideas claras, con un delantero centro muy grande, con bandas muy rápidas, defendiendo muy adelante, bien, y ahora le están saliendo las cosas bien. Esperemos nosotros poder hacer un buen partido y ganarle, que creemos que lo podemos hacer, como hacemos siempre. A los entrenadores no, bueno, a los entrenadores no sé, bueno, últimamente hay una corriente más que vale más el 4-3 que el 1-0, ¿no? Yo siempre he sido el 1-0, porque el 4-3 me parece más una lotería. Pero a los entrenadores, a mí por lo menos me gusta la portería a cero, porque eso quiere decir que el equipo no solo está atento cuando la tiene, sino también cuando no la tiene. Y Almería, pues, yo creo, no sé si va a ser uno de los equipos menos goleados, pero si está arriba ahora mismo es por eso, porque ahora mismo lo está haciendo. Yo lo que me planteo es que yo he visto luego todos los partidos de los equipos, incluso de primera, que viajan en charter, la noche después del partido duermen en casa y todas estas cosas, que hacen cambios también. Y yo creo que nosotros los tenemos que hacer, los tenemos que hacer porque la gente está cansada, porque a veces se viaja en el día, se viaja de forma diferente y luego porque hay un vestuario que se tienen que sentir todos protagonistas. Si tú vas la cosa bien y desechas a unos jugadores para usar a otros, al final esos jugadores no los puedes utilizar nunca, cuando tienes tres partidos. Yo sigo pensando que los cambios son buenos, sigo pensando que los cambios son buenos para el rendimiento del equipo y para el rendimiento de la plantilla, es decir, para el saneamiento del vestuario, para que sientan todos y luego para el rendimiento también. Que el otro día no salió bien, es verdad, pero no puedo esperar el resultado para ver si lo que hago está bien o no está bien. Yo sigo pensando que tres partidos en una semana, Huesca, Zaragoza, yo creo que se deben hacer cambios. A lo mejor es verdad que seis, siete cambios, como has dicho tú, son demasiados, puede ser. Y lo demostramos el otro día que no rendimos, vale. Pero sigo pensando que hay que hacer cambios, que tres partidos del mismo equipo no aguanta bien en segunda división los jugadores.